Coquito, Initial Reading, Cuentos Escogidos, Un Corazón Generoso, A Generous Heart, Un Corazón Generoso. Un día de primavera con sol resplandeciente, un pastorcillo se dirigió al monte siguiendo a sus ovejas a quienes cuidaba amorosamente. Un día de primavera con sol resplandeciente, un pequeño periódico se dirigió al monte siguiendo a sus ovejas a quienes cuidaban amorosamente. La predilecta del pequeño pastor era una cabra del rebaño a la que solía decirle, The most lovely one of the little shepherd was a god from the flock and he said to eat, Jamás te separes de las demás ovejas porque el lobo feroz merodea por estos lugares. Never go away of the other gods because the furious wolf surround all these places. Y como si comprendiera el animalito, siempre triscaba junto a su amo. Like if the animal understood, it was always next to his master. Aquella tarde, el pastorcillo contemplaba a sus ovejas cuando de pronto vio que un pajarillo se posaba en el cuerno de la cabra. La hermosa abecilla musitó entre labios. Pareciera no tener miedo a nadie, pero pronto se irá volando tal como vino. ¡Qué hermosa abecilla! musitó entre labios. Pareciera no tener miedo a nadie, pero pronto se irá volando tal como vino. ¡Qué hermosa abecilla! He said silently, it seems, no, do no, it seems, doesn't be afraid of anybody, but soon it will go away. El tiempo transcurría y el pajarito continuaba sobre la cabra. De pronto en cuando abría el piquito como si se quejara de algún dolor. That time was passing in the little bear continues on the gut. So time to time opened his little pig, a little pig, like it was complaining of some pain. Movido a compasión, el pastorcillo cogió suavemente a la abecilla que se dejó atrapar sin protestar. Luego de examinarla, dijo muy apenado. With compassion, the little shepherd took softly to the little bear, and this one doesn't oppose resistance. Then after he examined, he looked at her, he examined her, or it, said very sad. Está malherida. ¿Quién habrá sido el malvado que le hizo ese daño? It is in a little pain. Who was the bad person who made that damage? La tomó en sus manos, le dio calor con su cuerpo y la llevó a su cabaña donde habilitó a base de lana un mullido nido en una vieja jaula donde la acomodó para que descansara. He took it on his hands and gave heat with his body and took it to his cabin where he put on using wood. He made a nest, he made a nest, and then in a gel put a little burp to rest. Pasaron varios días y el pajarillo recuperó la salud. Estando totalmente sano, el pequeño pastor le dijo, Several days passed, and the little bird recovered health. Being totally healthy, the little shepherd said, Hermano, veo que ya puedes valerte por ti mismo. Eres ave con libertad y cuando quieras vuelve donde los tuyos. Brother, I see that you can do it by yourself. You are a bird with freedom and you can go with your family when you want. El pajarillo libre de la jaula se posó en las manos de su bieneshor, a quien le picó una y varias veces suavemente como queriendo demostrarle su gratitud y luego levantó el vuelo. The little bird, free from the gel, He stayed on the hands of the good little shepherd. And it peaked several times, softly, like saying, Showing gratitude and then start flying. Circumvoló la cabaña y después se perdió en el horizonte. El corazón del pastorcillo, que era fuente de generosidad, latió con violencia bajo la camisa vieja y remendada, motivada por la tristeza de separarse de su ocasional amiguito. So, the hard shepherd, who was fountain of generosity, was weeping violently under his old shirt because he was very sad of getting away from his occasional friend. En los pobres y humildes florece también la generosidad. En los pobres y humildes florece también la generosidad. Bien, el final. En los pobres y humildes florece también la generosidad.